Hola amigos, bienvenidos un jueves más a Vuestro Espacio de Es la Hora. Hoy con ustedes tenía ganas de hacer este programa porque hoy nos acompaña mi querida y queridísima amiga Gemma Fernández. ¿Qué tal Gemma? Hola Soraya, muy bien ¿y tú? Pues muy contenta por tenerte aquí, tenía muchas ganas la verdad. Sí, yo también. Sí, sí, seguro. Os cuento un poco, es que Gemma no le gusta mucho hablar, me ha costado mucho convencerla, pero os voy a explicar por qué considero que es importante que ella esté aquí. Pues Gemma, yo la conocí en aquel verano justo en el que os he contado en varias ocasiones que se me dio, que desperté del todo, ¿no? Se me empezó a dar aquella información tan fuerte y ella me apoyaba, ella me decía, entró conmigo, la conocí en aquel canal, ella era desconocida de todo, igual que yo y sin embargo me apoyó en todo, me dijo, Soraya, siento que debes de seguir, yo estoy aquí contigo. Cuando yo empecé a descubrir cosas muy fuertes le decía, hey Gemma, que me voy a volver loca. Fue un gran apoyo, que te lo he agradecido muchas veces y siempre te lo diré, por ti seguí buscando lo que tenía que buscar, quizás por ti lo encontré, porque si no habría dejado todo. Y Gemma es una de las mujeres para mí admirables porque desde el desconocimiento de las cosas dio un cambio radical en su vida. Se encontraba, ella os va a contar, ¿vale? Pero pues se encontraba en una etapa pues dura, como todos pasamos, y ella dijo, hasta aquí dio un cambio y es otra persona, es otra mujer. Gemma, cuéntale un poquito a nuestros amigos, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste para cambiar? Bueno, quiero puntualizar antes de nada que si nos conocimos tú y yo, yo te apoyé, pero es que tú a mí me apoyaste mucho más. Y eso fue lo que me dio paso a ver las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, en mi vida siempre ha sido pues llena de cosas bonitas, siempre he visto todo positivo, siempre he sido muy alegre, ¿no? Evidentemente los fracasos, disgustos te afectan hasta tal punto que llegas a hundirte, ¿no? En mi caso llegaba hasta el filo, no llegaba a hundirme del todo porque siempre subía, pero esos momentos duraban mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo te conocí a ti y tú me enseñaste a, pues, de alguna manera a controlar un poco todo este estado, ¿no? El hecho de decir, bueno, tengo que llegar hasta aquí, evidentemente un problema te va a afectar, pero hasta un punto. Es como que se te pase enseguida, vamos. Cambiar el prisma de las cosas. Sí, sí, verlas de otra manera, ¿no? Y como el refrán suele decir, pues, de lo malo, quédate con lo bueno, ¿no? Y así es como yo lo hice. Yo tenía muchos, muchos, muchos pensamientos, ¿no? De cómo cambiar esto. Sin embargo, Gemma, todo eso que dices, por ejemplo, las personas lo sabemos, ¿no? Pues, ¿cómo sobrellevo esto? ¿Cómo cambio? Pero, claro, algo tendrías que hacer tú para cambiar. Porque tú diste un cambio muy radical de sufrir o padecer, pues, un momento malo, a de repente eras una mujer fuerte que irradiaba energía, irradiaba energía y fuerza. Y, de hecho, te lo notó mucha gente. Me vi obligada, pues, porque llegó a afectarme la salud. O sea, yo tenía un empleo que estaba muy, muy, estaba muy machacada, muchísimo. Llegó a afectarme a la espalda. Y, bueno, vas pasando, ¿no? Pero llegó un punto que ya mi corazón funcionaba más rápido de lo normal durante muchas horas del día. Estuve en tratamiento y me comentaron que esto era debido a cómo yo me tomaba las cosas. Que sí, que unas taquicardias no son malas porque es una cosa que es muy suave. Pero muchas podía llegarte un paro cardíaco. Aquí fue donde yo dije, ya, se acabó. Después de este tiempo es cuando te conocí a ti. Yo no sabía cómo controlar todo esto, ¿no? Pero tenía que cambiar. Y tú, Soraya, realmente fue así. Me enseñaste a controlarme. O sea, no me enseñaste a... O sea, no me comentaste, cuando te pasa esto, haz esto. No sé cómo interiormente aprendía a que mi mente es mucho más fuerte a todo lo malo que me pueda venir. Entonces, decidí, pues, practicarlo. Y bueno, sí, los problemas siguen ahí, no siguen, son otros quizás, pero me duran segundos. Me duran, como mucho me puede durar un día, pero de todo esto, de todo lo malo que me pueda haber venido, pienso que el problema... Intento pensar que el problema no soy yo. Que me lo crean otros. Por lo tanto, a mí no me tiene que afectar. A no ser que el problema, evidentemente, esté dentro de mi familia, de la salud de la gente que me rodea. Eso sí es un problema. El dinero, me da igual. O sea, la gente que habla mal de ti, me da igual. ¿Por qué? Porque pienso que eso es externo, totalmente. Y todo esto tiene solución. Además, ya lo dice un refrán. Donde hay un problema, hay una solución. Y eso es a lo que yo quiero referirme. Que todo lo que nos rodea, todo, a todas las personas, nos lo creamos nosotros mismos. Sea lo malo, sea lo bueno. Lo muy bien explicado. Y voy a intentar decir, por lo que yo he podido ver y he visto en Gema y por lo que ella quiere decirnos, es lo que yo os he dicho en otra ocasión, es ver las cosas con otro prisma, con otros ojos. Cuando nos aferramos a unos problemas, o yo no puedo salir de aquí, nos metemos más, nos metemos más, nos hundimos más. En verdad, lo que Gema hizo, porque ella se emperra siempre en decir que fui yo, que fui yo. No, ojo, yo no fui, fue ella. Ella que pudo creer y pudo ver las cosas. Y dijo, voy a poner solución. Gema lo que hizo, lo primero que hizo fue creer en ella. Evidentemente. Lo primero que hizo fue creer en ella. ¿Qué pasó al creer en ella? Que tomó fuerzas. Al tomar fuerzas, empezó a cambiar esa mira. Esa mira ante los problemas y la vida y lo que le rodeaba. Entonces, le seguían viniendo, pero decía, bueno, esto me viene, no pasa nada, hay solución. Yo puedo con ello. Esto es pasajero. Por supuesto. En lugar de hundirse, ella, como creía en ella y tenía fuerzas, decía, de alguna manera, se va a arreglar, se arreglará. Y esa fuerza y esa energía, esa seguridad en sí, esa vibración, hacía que todo fuera de una manera mejor llevada y que le fueran viniendo soluciones. Porque yo conozco a Gema de hace años y cuando ha tenido un problema, a lo poco o al poco tiempo, generalmente, Gema, y tú no lo podrás decir, le ha venido por otro lado una solución. Y Gema ha remontado. ¿Por qué? Y cada vez ha tardado menos. Y cada vez ha tardado menos, ¿pero por qué? Porque eso lo ha atraído ella y es verdad, lo decimos. Eso lo tengo muy claro. Tú atraes lo que tú quieres. Es que no hay más. Y si tú tienes un problema, haz de ese problema una historia o un aprendizaje. Porque yo siempre he pensado que todo lo que nos pasa en esta vida es un aprendizaje de algo. No me voy a meter en temas espirituales, pero evidentemente yo sé y creo en la energía del cosmos. Y eso es lo que a mí me ha dado mucha fuerza. El hecho de pensar que toda la energía que yo pueda irradiar es la que se me va a hacer de vuelta. Y es que es así. Es así. Ya no hay que ponerle un nombre, no hay que ponerle un Dios y un Padre para que la gente empiece a funcionar bien y a creer en sí mismos que es lo más importante. Exacto. Existe esa ley de la atracción, existe esa vibración que la hemos tratado de explicar. Incluso, Gema, con ese cambio, yo lo notaba, yo ya os he dicho que tengo una empatía bastante fuerte, pero te lo ha notado mucha gente de tu entorno, ¿verdad, Gema? Muchísima. Muchísima. Sobre todo mi familia y recalco mi hermana pequeña, que es la persona que más ha estado a mi lado desde que nació y es la que más me la ha notado. Y muchas veces me lo ha dicho. Me gustaría, o sea, poder controlar las cosas la mitad de lo que tú lo controlas, ¿no? En mi caso, mi madre es otra de las personas que me ha dicho, ojalá pudiera hacer lo que tú haces, ¿vale? El círculo familiar es el que realmente tú quieres. Te lo ha notado. Sí, te lo ha notado y es el que tú quieres que te lo note, que no lo haces tampoco para que sea evidente. Y el externo, bueno, pues es lo que te comentaba, ¿no? Quizá mucha gente me ha tachado de insociable por el hecho de no ser como era antes, que era… Yo estaba en todos los sitios, yo ayudaba a todo el mundo, de hecho lo sigo haciendo, pero ahora lo que soy, soy selectiva. Selecciono mucho a las personas que yo quiero en mi vida, en mi mundo, en mi entorno. Entonces, si eso es ser insociable, pues soy una insociable, ¿no? Pero que yo no me considero como tal porque pienso que a todo el mundo me acerco, intento ayudar. A la que veo que ya, ¿sabes? Que como que no pegas en su círculo, pues lo que hago en seguida es apartarme, ¿no? Porque antes no me apartaba y aquí es donde yo veía que realmente ya empezaban los problemas. Y eso es lo que yo tengo que evitar y lo estoy evitando hace años y sinceramente me va súper bien, súper bien. Pues a mí me hiciste muy feliz cuando te vi ese cambio y lo sabes. Me sentía súper orgullosa de ti y me encantaría, ¿no? Que todos, como dices tú, tu madre y tu hermana dicen, ojalá yo pudiera conseguir eso, que todas las personas pudierais conseguir eso, problemas tenemos todos. Momentos malos de sufrimiento los vamos a tener, tenemos un corazón, tenemos almas, sentimientos, es lógico. Pero depende de nosotros, de verdad, depende de nosotros cómo miremos las cosas. Ya os reforcé en el programa anterior, ¿no? Que cuando cambias ese prisma y miras las cosas de esa manera que os comenté, todo es más entendible, más comprensible, se lleva de otra manera. Yo cuando veo a alguien sufrir, me da mucha pena y siento mucha impotencia porque digo, ¡jo! Si supiera a esa persona que todo está en él, que es que está en él. No quieren darse cuenta. No sé si es miedo o... Yo he intentado inculcarlo a mucha gente y explicarles. Primero te miran como si que estuvieras loca, ¿no? Es que es el problema. ¿Qué vas a decir tú que es mi vida? Claro, que es mi vida. Llévala de otra manera. Mira, yo tengo dos hijos maravillosos y sobre todo el mayor es un chaval que ha pasado siempre de todos los problemas. Nunca se ha metido en nada. Evidentemente ha sufrido como tal, como cualquier cosa que le ha podido pasar. Pero estoy muy orgullosa de la vida como la ha encaminado, ¿no? Como él mismo. No el entorno, sino él mismo, ¿no? La niña, aún es pequeña, va a hacer 13 años, y a éste he podido desde pequeña enseñarle unos valores, que es el valor de quererse, de ser ella primero que nadie, sin machacar a nadie. O sea, tú puedes quererte sin pisar a nadie. Entonces, estoy sacando provecho porque lo está consiguiendo. Le está costando, pero le está consiguiendo porque sabe cómo yo lo llevo y aprenden de ti. Y es que es muy importante siempre, de verdad os lo digo, a veces en la familia decimos frases a los hijos o a un familiar fuerte, es algo, qué gorda estás, o este bocadillo te sobra, o cállate que no sabes cantar, que a lo mejor no lo haces con mala intención o con malicia, no te das cuenta, pero sinceramente es muy perjudicial. Entonces, es muy importante ya hablarle ya a nuestros hijos de que crean en ellos como seres, porque no es estar locos realmente, son seres importantes y seres que tienen mucho poder y que pueden enfrentarse a esta vida. Que nuestra sociedad está así, vale, ya lo sabemos que está así, pero sí que se pueden enfrentar a esta vida cuando toman fuerza de ellos mismos y creen en ellos mismos, y como tú bien has dicho, sin pisar a nadie. Nadie, nadie. Vale, bueno, tú Gemma, has dicho que seleccionas, me parece muy bien, hay muchas formas de que la gente... Selecciono cuando no te quieren. Exacto, yo selecciono a la gente que quiero cerca, luego está la demás, o sea, que siguen estando ahí, pero es otro trato, cuando ves que sobras, evidentemente que, pues bueno, oye, yo me aparto, tan amigos, cualquier día de aquí unos años ya nos veremos. Y en eso quizás te admire, porque yo soy todo lo contrario, yo basta que alguien no me quiera, de verdad, basta que alguien no me quiera para sufrir un montón y decir, pero ¿y por qué no me quiere? Pero es que yo hacía eso y sufría mucho por eso, porque... Yo no sé, soy muy sensible, pero... Pero tienes que tener claro una cosa, no a todo el mundo puedes gustar. Evidentemente, mira, yo eso lo entiendo, que a todo el mundo no le puedes gustar, porque es así este mundo, porque realmente tampoco lo entendería, pero es así este mundo. Entonces yo lo entiendo, no trato de gustar a todo el mundo, pero cuando unos sentimientos son jolín, son buenos o son puros o realmente quieres a las personas, porque de verdad, y a mí me puede caer uno peor, fatal, o pensar algo de es que rebordenco es, lo que sea, pero yo quiero porque ya lo dije, conozco ese alma, canalizo ese alma, lo hago cercano a mí, o tengo esa empatía, entonces siempre me quedo con lo bueno, ¿sabes? Y el vernos como niños, o veo, ojo, a este, pues algo le pasará, si es así, pues seguro que ha sufrido en la vida para ser así, entonces, cuando recibo una mala reacción hacia mí, pues a mí sí que me duele, y yo aún estoy más ahí para intentarle ver que se está equivocando. Eso también. Pero sé por qué lo hago, vamos a ver. Claro, pero tienes que darle tiempo a que él venga a buscarte, o sea, es lo de siempre, ¿no? Si me quieres ya sabes dónde estoy, y si realmente te quiere va a venir, o sea, sea tu madre, tu amiga, tu prima, quien sea, es darle espacio, porque, a ver, yo a la gente que, yo he tenido muchos amigos en esta vida, muchísimos, me he dedicado a una profesión, perdona, que me he rodeado de mucha gente, de todas clases, entonces, siempre ves a quién le caes mejor y a quién le caes peor, aprendes a verlo. Desde mi cambio, aprendí a verlo muchísimo más, o sea, los gestos, ves que realmente, bueno, no le interesas, pues bueno, no pasa nada, no pasa nada, yo estaré allí, lejos de ti estaré, si tú me necesitas, ven a buscarme, que yo iré, pero de momento yo no voy a estar, porque tú es como lo quieres, y es lo que yo intento hacer, y esto, yo creo que mucha gente se tendría que concienciar de que tiene que llevar una vida sana, saludable, y pensar que él es primero que nadie, y quererse, y cuidarse, y bueno, hacer lo que más le gusta, sin pensar en el qué dirán, porque eso es absurdo, o sea, la gente nunca estará conforme con lo que hagas, nunca, porque no es lo que hacen ellos, entonces, es un rol, yo hago lo que yo quiero, y a ver si te gusta bien, y si no te gusta, pues lo siento, pero yo lo seguiré haciendo, ¿me entiendes? Porque la vida es tuya, y eres tú quien, has de estar feliz, y siendo feliz es cuando tú vas a hacer feliz a todo el que te rodea, porque todo es un tríbulo de cosas, y es verdad, es así como dice Gemma, no se trata a lo mejor de seleccionar, sino de, si alguien no te, no concuerda contigo, no le caes muy bien lo que sea, pues no te preocupes, tú mientras seas buena persona, y estés ahí, cuando ya te necesiten, ya venga, a mí sí que me ha pasado en algún momento, os quiero comentar esto, porque es muy importante, cuando empiezas a vibrar alto, coges fuerza en ti, crees en ti, vibras más alto, ¿vale?, empiezas a ver un cambio positivo en ti, aparte de que conoceréis, porque suele pasar siempre a mucha gente que se cruce en vuestro camino que tenga que ver con esto, porque seréis como imanes, acercaréis también a personas con muchos problemas, personas que necesitan vuestra energía, personas que como sienten esa energía vuestra, se os acercarán y os contarán un problema tras otro, tras otro, tras otro día, tras otro, eso puede desgastar muchísimo, muchísimo, y más cuando vas con buena intención y quieres dar tanto y ayudar, puedes llegar a perder mucha energía cada día, yo he llegado a estar, yo me acuerdo un año que no podía más, porque fue a raíz del despertar aquel, incluso me venían en aquel canal chicas, personas que me contaban sus problemas, casi siempre eran de amores, yo no sé por qué, me atraía a la gente a contar los problemas, y me decían, uy, es que desde que hablo contigo un sueño bonito, cosa que a mí me chocaba un montón, porque decía, pero qué pasa aquí, pero entonces, claro, la gente buscaba hablar conmigo, y yo que quería estar para, era incapaz de decir que no, pues llega un momento en que yo no podía más, no podía más, ya no tenía fuerzas, porque me preocupaba uno, el otro, el otro, el otro, y me di cuenta que a lo mejor así no podía ayudar, porque yo no era la salvación de nadie, sino que cada uno era la salvación de sí mismo, entonces pensé, Sora, tú le puedes hacer soñar bonito un día, le puedes hacer que se desahogue bien, pero ella está creyendo en ti, no está creyendo en ella misma, entonces, ¿qué hice? Explicarlo siempre, pero cuando yo ya explico una cosa una vez, una segunda vez, y una tercera vez, a la cuarta ya, ya no la explico, y ahí es cuando yo desaparezco, y pongo distancia, y en algún caso se han podido enfadar, pero, o no me han podido entender, a mí me ha dolido mucho, si he perdido contacto, pero lo he hecho por su bien, claro, no les voy a decir, oye, lo hago para que tú pienses y tal, con mucho dolor, muchas veces llorando, no he discutido, pero la otra persona se lo ha sentido como discutiendo, yo me he despedido, y esa persona a lo mejor no me ha entendido, pero yo sé que yo no podía aportarle más, sino que le estaba haciendo, le estaba imaginando un problema, no le estaba haciendo ningún bien, sé de muchas que luego me han venido y me han dicho, ojo, Sora, gracias, porque esta distancia y este tiempo me he dado cuenta, he recordado a lo que hablábamos, lo he hecho por mí misma, y he cogido esa fuerza y he creído en mí, y ha funcionado, y a veces es triste, pero es un poquito difícil, las personas somos un mundo, pero... Pero, a ver, todas somos un mundo, pero todos somos lo mismo, tenemos alma y corazón, y eso es lo que hay que trabajar, el hecho de que puedas saber, o sea, hasta dónde puedes llegar, y tú a mí, conmigo hiciste eso, o sea, tú me pusiste en un camino en el que yo, no es que no creyera, sino que no, nunca me había parado a pensar, ¿no?, y llegué a ver cosas maravillosas de mí, de mí, y llegué a ver cosas maravillosas del vecino, y del de arriba, el de abajo, de todos, y eso me hizo como valorar mucho más la vida, ¿no?, y no tener ni pensamientos malos, ni decir, ni maldecir a nadie, ni desearlo peor a nadie, ¿me entiendes? Es que todo te cambia cuando empiezas a amar de verdad a todo el mundo, y a entender que incluso el malo, el que no te cae bien y tal, es así por un motivo, que ya ellos sufren y padecen, cuando tienes esa compasión y ese amor, ¿verdad?, que te cambia todo, y valoras, aprecias todo. Y siempre piensas que todo tiene un porqué, todo, es que es así. Todo, y tú analizas lo tuyo, intentas analizar lo de los demás, y comparas, y es exactamente lo mismo, o sea, lo que pasa que tenemos, estamos envueltos hoy en día de una sociedad que te crean unas expectativas que no son reales, entonces, bueno, la gente de nuestra edad, pues, ya tiene su vida prácticamente, es a los críos a los que hay que enseñar a hacer estas cosas, a ser así, a querer, ¿me entiendes? Y yo pienso que yo, mi trabajo conmigo misma, ya está hecho, y yo, aquí lo puedo decir, que gracias a Soraya, estoy donde estoy y soy como soy, y es que es así, no hay más, te lo juro que va en serio. Es que nuestra discusión siempre, cuando hablamos de este tema, que lo hemos hecho muchas veces, es, ella cabezona, que pareces más maña que yo, pues lo pareces, es, es por ti, es por ti, es por ti, y yo que no, Gema, es por ti, y esa es nuestra conversación de besugas, muchas veces, ¿no? No, no, es la única discusión que tenemos. Que tenemos, sí. Además, de verdad, bueno, supongo que será un poquito de todas, tuvimos la suerte de conocernos y ayudarnos mutuamente, ojalá esta lección que las dos aprendimos sirva a nuestros amigos, de verdad, empiecen a cambiar ese prisma de vida. Yo decir, para finalizar, porque ya terminamos, que quiero agradecer de aquí a las Chip Pop, que son unas, os voy a contar, Gemma tiene una hija, Anaís, y han formado un grupo, ¿verdad? Hace cinco años, Neus, Claudia, Nuria y Anaís. Que yo las adoro, porque son unas niñas encantadoras, súper jovencitas, que están todo el día ensayando solo para bailar a los niños enfermos, a actuaciones siempre sociales. Sí, muchos eventos solidarios. Muchos eventos solidarios. Gemma lleva mucho trabajo, todo el día va reventada a la pobre, pero lo hace con ese amor por ayudar, y esas niñas también. Así que yo desde aquí, os doy las gracias, chicas. Tendréis vuestra recompensa, os lo digo en serio, y creeré en vosotras que sois maravillosas. Exacto, y que sepan que, aunque me enfade muchas veces, yo las quiero un montón, porque las tengo desde que tenían siete, ocho añitos, y ahora ya van a cumplir trece. Pues un mensaje que damos Gemma y yo, volcaros en la juventud, volcaros en los niños, en los hijos, en los amigos de los hijos, que siempre podemos aportar mucha luz y mucho más ayuda de lo que nosotros creemos. Así que nada, despedirnos aquí Gemma, muchas gracias. Bueno, sí que voy a decir algo. Dilo. Vale. Simplemente que, bueno, que cada persona crea en sí mismo que si se dieran cuenta del potencial que tenemos dentro, las cosas irían mucho mejor. O sea que primero, siempre primero, es uno mismo. Y ya está, muchas gracias. Pues gracias por tus palabras, Gemma, te quiero mucho, lo sabes. Yo también. Y a vosotros amigos también. Nos vemos el jueves que viene. Gracias. 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 Gracias por ver el video.